Esto fue parte de la evidencia que ligaría a tres hombres con un robo a un local comercial en Cajón de Pérez Celedón. Los hechos se reportaron la madrugada de este jueves. Los tres sospechosos fueron detenidos por la fuerza pública. Hoy en horas de la madrugada, a eso de las 3.30 de la mañana, ingresa un incidente por medio del 911, donde un ciudadano informa que hay tres elementos que rompieron parte de un establecimiento comercial y que están sacando algunos artefactos y lo están escondiendo en determinado lugar, es donde se trabaja fuerte y eso, y se tasa las unidades móviles, las patrullas, con el objetivo de ubicarlos y lograr la detención de ellos. Los artículos recuperados estaban en una zona cercana al local comercial. Parte de la evidencia ya la habían sacado del establecimiento comercial y lo tenían escondido ahí en la zona verde, detrás del edificio este, gran parte de la mercadería que ellos habían sustraído ahí. Esta detención se une a otras dos, que se presentaron durante esta semana en Pérez Celedón, por ingreso a locales comerciales. Esta semana sí hubo muy bien en aspecto de las detenciones. Fueron encontrados dos personas, de acuerdo a las llamadas y a la información al patrullo que hacen los oficiales, en una licorera en horas de la madrugada, amanecer el domingo, amanecer el lunes más bien, dos personas con sus evidencias, ya estaban a la orden del Ministerio Público, los cuales le aplicaron 15 días preventivos mientras que se suelven la situación jurídica. Hace tres días también, tres personas dentro de una carnicería y que se olvidaron también detener a ellos. Los detenidos de este jueves quedaron a las órdenes de las autoridades correspondientes.